Amor Musical Adelante. Les presento al productor de la segunda canción de iCandy, Sung Ho. ¿A quién dice que va a producir él? Ya lo conocen, ¿no? No entiendo de qué rayos está hablando. Promocionaré este álbum como uno hecho y producido por adolescentes. Por eso necesito a Sung Ho como productor. Hará un buen trabajo con ustedes. No lo necesitamos. Por favor, cámbielo. ¿Por qué haría eso? Porque de este modo sé que este álbum fracasará. ¿Sí? ¿Qué piensas tú, Sung Ho? No lo creo. Pero mientras sigan mis directivas, no habrá problemas. ¿Quién va a seguir a quién? Esta es una compañía, no la escuela. ¿No sabes la diferencia? Hay algo que usted no sabe. ¿Debo preocuparme por eso? Aquí dice que a cambio de escribir una canción original, la compañía tiene derecho a elegir el productor. Y una cláusula dice que quien incumpla el contrato afrontará las consecuencias. ¿Es verdad? No está estipulado que Sung Ho deba ser nuestro productor, ¿no? Ninguna cláusula impide que Sung Ho lo sea. ¿Algo más que decir? Organizaré todo para que pronto puedan comenzar a grabar la canción. Solo para que lo sepan. ¿Qué crees que haces? ¿Sabes? Estoy trabajando. ¿No te das cuenta? ¿Qué quieres? Si ustedes no quieren trabajar, será mejor que renuncien. Así será. No tengo tiempo para perder con ustedes. Te dije que no sigas siendo tan arrogante. Solo quiero demostrarles lo que puedo hacer. Déjame ser el productor de Aycandy. Dime, ¿por qué te preocupas tanto por ellos? No me gusta mezclar los negocios con la vida personal. Tengo otra persona en mente. ¿Alguna vez te pedí un favor y no cumplí con lo que prometí? Claro que no. Por eso digo que no. No sé qué fue lo que pasó entre ustedes, pero no quiero que ni mi hermano ni mi banda se hagan daño mutuamente. Nunca antes en mi vida hubo algo que quisiera tanto como ser el productor de esta banda. Lo sabes. Sí, pero ¿por qué actúas de ese modo? Porque ellos lograron apoderarse de lo único que siempre quise en mi vida. Así de fácil. Tú también facilitaste las cosas. Un contrato y el sencillo. Les diste todo lo que siempre quisieron. ¿Qué planeas hacer entonces? No te voy a defraudar. Me aseguraré de que tengan una canción impecable. No bromeo cuando se trata de música. Y lo sabes. Solo quiero ver cómo ellos deben arrodillarse ante mí. ¿Crees que ellos harán eso? Intenté quitarle su orgullo y detenerlos, pero son más fuertes de lo que te imaginas. Solo por ahora. Tienes mucho poder en tus manos. Sí, eso es cierto. Ellos son arriesgados, pero no fallaron. A ver si entiendo. Solo quieres fastidiarlos un poco, ¿no es cierto? Debes ayudarme a recuperar un poco del orgullo que he perdido. Ese es un Hong. Ese bastardo está haciendo esto para pisotearnos. ¿Y qué hacemos? No podemos pagar la multa. No, no. Es una mentira. Solo intenta asustarnos. Si aún no nos pagaron, ¿por qué nos multarían? Amigos, rompamos el contrato y larguémonos de este lugar. No trabajaré bajo sus órdenes. Pero firmamos el contrato y hoy nos darán el dinero. ¿De cuánto es la multa? Creo que es el triple de nuestra paga. Es mucho dinero. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Practicar. Oye, ¿cómo puedes decir eso ahora? Entonces, ¿tú tienes el dinero? ¿O quieres hacer el ridículo delante de él cuando grabemos? Tú sabes cómo hacerla sentir sola. Pero haces esto porque yo te pongo nervioso, ¿no es cierto? Solo quiero demostrarles lo que puedo hacer. Estás en el trabajo. Lamento no haber podido responder. Nos vemos en la escuela. Tal vez esté trabajando. ¿Soon Hall? No, 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 está bien, está bien, no te levantes. Ten, bebe esto. Me reconfortó mucho saber que serás el productor. Cuídalos mucho, ¿sí? Está bien. Bien. Escupe dentro tu... Oh, sí, claro que sí. Sí. Muy bonito, ¿eh? Se comportan mal en la escuela, pero deben tratar bien a su productor. Por favor, dáselo. ¿Quieres un café? Gracias, pero no bebo café. ¿En serio? Entonces, lo beberé yo. No dormí bien, así que necesito un poco. Pero, ¿qué tenía este café? Sabía raro. Es más, ni siquiera sabía café. Muy bien, comencemos. Hiuso aún no llegó. Vino y se fue para cumplir con su agenda. Lo hizo bien. Espero lo mismo de ustedes. ¿Él ya se fue? ¿Grabaremos por separado? ¿Usted no nos avisó? No se los dije porque sabía que se negarían. Solo háganlo. Los demás productores se enfadaron por esto. ¿Hiuso grabó y se fue sin decir nada? Yo... Bueno... Le dije que ustedes estaban de acuerdo, así que... Profesor, ¿de qué habla? ¿De qué lado está? Ay, ¿por qué hablas de lados? Todos trabajamos juntos. Basta de hablar. Empecemos con la batería. ¿Y quién dice eso? Lo digo yo. Regresaremos y lo haremos juntos. Por separado. Te dije que lo haremos juntos. Se cree en una superbanda, ¿no? Creen que pueden grabar todo de una sola vez. Grabar no es tocar en vivo. No se hace de una sola vez. Solo piensan en ustedes y en lo que ustedes quieren. ¿No es cierto? Además, ustedes no deciden si lo hacen por separado o juntos. Es mi decisión como productor. Ahora grabaremos esta parte. No te excedas o arruinarás el ritmo. Otra vez. Si quieres bailar, deberías ser bailarín. Alteras el ritmo al concentrarte en el movimiento. Otra vez. Es una canción infantil. No hay emoción y estás desafinando. Otra vez. Tu tono es un desastre. Sigues desafinando. Otra vez. 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 Dejaremos aquí ¿Qué? Tú no quieres hacerlo ahora ¿Cómo podemos continuar si nos sigues mis consejos? Llámame cuando quieras hacerlo bien Terminemos con esta farsa Vayan a descansar ¿Por qué están tan decaídos? Está bien, está bien Lamento no haberse los dicho antes Hume So se alojará en su casa por ahora Es temporal ¿Por qué? Bueno, tiene problemas familiares Ya váyanse Oigan muchachos, no le hagan caso Solo salgan y diviértanse Les doy un permiso especial ¿Qué les parece? ¿Está bien? Está bien Viniste Así es Vine Porque recién ahora Estuve muy enferma Lo siento, hermanita ¿Te sientes mejor? El médico me dijo Que me sentiré mejor cuando me opere Muy pronto estarás mejor ¿A dónde vas? Oí que Jerry me está grabando ahora ¿Por qué no vamos y... Sorpresa? Olvídalo Ve tú solo Yo iré a jugar billar Oye Me da vergüenza ir solo No mientas ¿Desde cuándo te avergüenzas Con las chicas? Vamos Vamos Terminaste de trabajar Pasaré por tu casa No hagas eso, ven Ahora podemos caminar por los estudios ¿No parece que al fin debutamos? Ahora somos famosos Creo que más te gustaría poder ver a Kim Rimm en cualquier sitio ¿No es verdad? Así es ¿No? Eres tan cabeza hueca ¿Lo sabías? Muchas gracias Ya basta ¿Por qué están aquí? ¿Tenían una presentación? No Me enteré que estarías grabando por aquí Y... Pensé que lo mejor sería pasar a verte Ah, ya veo ¿Están ustedes dos solos hoy? Sí ¿Y ya terminaste de grabar hoy? No, estoy esperando para grabar Ah Ya veo Entonces, si vas a quedarte aquí Voy a traerte algo para beber Es un imbécil ¿Estuvieron muy ocupados? Bueno, es... Estuvimos bastante libres hoy Por eso estamos aquí Hyunsoo parece estar a menudo en la TV Bueno, es que lo buscan mucho Hyunsoo tenía algo programado para hoy Para hoy no, pero le... Le está yendo bien solo ¿Por qué me preguntas siempre por él? ¿Acaso él te gusta? La tienda más cercana estaba bastante lejos Si hay una en la esquina, ¿de qué hablas? Muchas gracias De nada Hace frío Te hará bien beber algo caliente Hay que aguantar, amigo Hola ¿Por qué están aquí? Teníamos tiempo libre ¿Saben cuántas personas los están viendo aquí? Los reporteros están por todas partes ¿Dónde está el resto de la banda? Cada uno salió a divertirse por su lado ¿Qué tiene de malo eso? Estamos en la misma compañía ¿No saben que los rumores sobre las parejas entre cantantes son una tendencia? Puede que a ustedes les ayude a verse envueltos en un escándalo con Jerrim Pero ella es una chica Tiene mucho que perder Cálmate un poco Vámonos Me equivoqué al venir Lo siento, Jerrim Vamos a irnos Ay, no, no se preocupen No, está bien No queremos perjudicarte Vámonos Espero que te vaya bien en la grabación Adiós Yo también quiero uno ¿Qué? Eso Lo que siempre estás comiendo No tengo más, es el único Siempre comes tú solo ¿Ese no es Shi Hyuk? ¿Quién es esa chica? No lo sé Oye, ¿qué haces? Todos hablan No importa Dame la mano No, mejor separados Tomemos sopa de fideos Entremos un poco más tarde ¿Y si alguien nos ve? Pero, ¿qué es lo que te sucede hoy? Me voy a mudar ¿A dónde? Estoy en la búsqueda No me incomoda Pero a mí sí me incomoda Entonces, haz lo que quieras Llámame cuando te mudes ¿Me vas a ayudar? Lo hago para que no me robes las mías ¿Qué pasó? ¿Por qué razón llegaste tan tarde? Te envié un mensaje Te avisé que vendría Tú eres el único que no aparece a tiempo Fui a ver una película con una amiga Se quejó de que últimamente ya no salgo con ella Así que me divertí como en los viejos tiempos Solíamos ver películas E íbamos a las librerías por las mañanas, ¿recuerdas? ¿Fuiste a la librería? ¿Cómo lo supiste? Quiero un libro nuevo ¿Aroki? ¿Ah? ¿Cómo lo sabes? Come la sopa tú sola Perdí el apetito ¿Qué te sucede ahora? ¿Entonces es él? Es increíble Debería pedir una agenda por separado ¿De qué estás hablando? Si compartiera programas con ella No habría problema de ir a verla Eres un tonto, muy tonto ¿Por qué no cierras la boca? ¿Por qué? Yo solo quiero ir a un programa con ella Tal vez Yerim y yo Seamos el uno para el otro Y ella finalmente se enamoró de mí Enamorarse de ti, por favor Ella no me agrada ¿Acaso eres mi madre? ¿Por qué te tiene que agradar? Como sea, no puede ser ella No quiero que te hagan daño, amigo No lo quiero ¿Qué dices? ¿Cómo puedes no darte cuenta? No seas necio Ella solo pregunta por Hyunso Hyunso, todo el tiempo Eso es porque se siente mal por el ir a Hyunso ¿Qué sabes tú de mujeres? Solo olvídalo Solo deja que el tiempo pase ¡Oh! ¡Hay candy! ¿Solo están ustedes? Mejor vete si no quieres que te golpee Olvídate de eso Vine aquí para jugar al billar Así que ahora Ustedes son populares, ¿verdad? Entonces díganme ¿Cómo es la televisión? ¿Vieron a Shushe Ono o a Shundetara? ¿Qué hay de Kim Rim? ¿Acaso la vieron? Mejor cierra la boca ¡Oh! ¡Rayos! Igual no creo que Kim Rim salga con ustedes ¿Sabes quién comió con Kim Rim? ¡Nosotros! ¿En serio? Deja de ser chismoso Es una mentira ¿Puedes firmarlo para mí? ¡Sí! Yo también, uno para mi mamá Sí Ahí, ahí, sí Vete al diablo ¿Qué? ¿Te parece gracioso? Ustedes son unos bastardos ¿Quiénes se creen que son? ¿Me están tomando el pelo o qué? Sí, sí, Hyuk Está bien Oh, mi Dios Voy para allá Oye, ¿por qué tanto alboroto? Bueno No, nosotros Estamos aquí, ¿por qué? Si Hyuk quiere vernos No, ve tú primero Yo me quedaré aquí Y voy a jugar al billar con Kyung Jong Iré primero, entonces Buenas noches Buenas noches ¿Quieres que hagamos una apuesta? No, gracias ¡Chihuk! Ay, mi dulce niño Ah, por Dios ¿Por qué estás ebria? ¿Por qué llegas tan tarde? Te estuve esperando Hoy fue un día fabuloso para mí, ¿sabes? ¿Qué pasó? Espera un segundo Esto ¿Qué es eso? Mi licencia de estilista Ahora soy una estilista profesional Vamos, mira Está bien, entendí ¿Eso es todo? Te felicito, Woo Kyung Shandou ¿Tú me entiendes, verdad? Ishihuk, no ¿Tú no me entiendes? ¿No te importa cuánto me esforcé Por conseguir esto? ¿No te importa, verdad? ¿No? ¿Eh? ¿Quién te pidió que lo hicieras? Estoy muy cansado Ya basta ¿Quién me lo pidió? Yo no quería ser menos que tú Así que me esforcé para estar a tu altura ¿No entiendes? Hazte cargo de tus propios sentimientos y punto Shihuk Entonces, no debiste haber venido a rescatarme No debiste haber sido amable Ni haberte preocupado por mí No debiste ¿No? Está bien Ya no lo haré más ¿Está bien? ¿Te quedarás aquí? Voy a entrar La llevaré a su casa ¿Qué te sucede? ¿No la oíste? Ya no quiere que me preocupe por ella Deja de hacerla llorar, te dije Pensé que estabas en tu casa ¿Estás cansado de mí? ¿De qué estás hablando? Extrañaba verte en persona Ya que siempre veo tu hermoso rostro en la televisión Solo vine a buscar algo Pero también decidí practicar un poco ¿Qué harás mañana? Mañana me quedaré en casa Yo oí que... A Sun Hong le agradó mucho tu grabación No, grabaré de nuevo porque no quedé satisfecho Él no dejó de decirnos Otra vez Otra vez Y nos hizo fastidiar mucho Pero a ti te dio el visto bueno En la primera toma Pues por eso te dije que debías practicar más Comenzaré mañana Yunso Te diré ¿Qué? ¿Te cruzas a Kim Rin Cuando tienes presentaciones? ¿Por qué me preguntas eso? Nada, nada Me pregunto ¿Qué te parece ella? ¿A qué te refieres con qué me parece ella? Me refiero a si tu corazón se acelera Al verla Si piensas en ella O algo por el estilo No Ella no me interesa ¿Cómo que no? Sí Primero fue Hashin Y ahora tú también No, no, no Yo no, yo no Es Hashin Él no suele ponerse nervioso Pero se vuelve un tonto Cuando Kim Rin está cerca Y ella solo pregunta por ti Y me preocupa que Estas cosas se compliquen No sé si me entiendes Lo que quiero decir es que Él habla de ella Ya deja de decir tonterías Y ve a dormir si no vas a practicar Es cierto Aunque Hashin parece sincero esta vez Y estoy preocupado por él Pero como a ti ella no te gusta Me voy a dormir ¿A dónde crees que vas? Lo siento Oye, ¿crees que esto se resuelve Tan solo asintiendo con la cabeza Y diciendo que lo sientes? ¿Ah? ¿Estás herido? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Yo no digo que esté herido Pero... Un... Un momento ¿Yo no te vi en alguna parte? ¡Te he visto! ¿No es el baterista de... Eye Candy? ¡Ah! Eye Candy Es cierto Tienes una cara muy bonita Las muchachas gritan por ti todo el tiempo ¡Ah! Y a ti no te importa nada ¿Verdad? Dije que lo siento Ya está, ¿sí? ¿A qué te refieres con ya está? ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Solo porque estás en la TV Crees que me puedes ignorar? ¿Eh? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ah! Escucha ¿No es el de la televisión? Sí Si mi rostro no estuviera en la TV Estarías en problemas ¿Ah? ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué Eye Candy vino a la escuela? Oye Vamos, tú lo conoces más ¿A quién? A Shi Hyuk Desde que compartimos la escuela Mis amigas me pidieron un autógrafo suyo Ve a pedírselo ¿Crees que me firmará uno Cuando ni siquiera hayamos cruzado una palabra? ¿Puedes conseguirme uno? A cambio, te prometo Te pagaré Una cena Y una película Como anoche ¿Sí? Un autógrafo Musa ¿Quieres un autógrafo? Una amiga mía me pidió que le consiga uno Es Hee John Hee John Te agradecería Que se lo dediques A Hee John Para Hee John Eye Candy Así que anoche ¿Vieron una película? Ajá ¿Por qué? ¿Quieres uno mío? Sí, gracias ¿Qué clase de autógrafo es este? Te dije que practicaras Vaya Genial Ahí tienes Gracias ¿Qué te parece Maro? ¿Maro? ¿Maro? ¡Jung Maro! Ja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Es un dulce! No es de manzana Me gusta el de fresa Anoche dabas miedo Temblé del miedo No te reconocí, amigo Aunque Sé que Bukyun nos ayudó Nos cuida como una madre ¿Y aún así la tratas de esa manera? Me acabo de dar cuenta Que no sentir lo mismo por ella Me hace ser el malo de todo esto ¿Te diste cuenta? Diría que sí Me gustaría que ella siga siendo Parte de nuestra gran familia Así que No tengo más alternativa Que Ser malo con ella Perdiste la razón ¿Qué clase de plan es ese? ¿Por qué no te ocupas de ella? Siempre te dice lo que piensa No me odies tanto No sé si será suficiente para ella Hoy los llamé a los dos para hablar sobre un dueto Me gustaría que estés en el nuevo álbum de Kim Rim ¿Un dueto? Dado tu entrenamiento vocal, puedes cantar bien Y creo que tu timbre de voz combina con el de ella Escúchame, si yo canto, será para el álbum de I Candy Esa es una buena idea, pero tú estás haciendo actividades por separado No estoy interesado Estuviste presentándote solo ¿Qué diferencia hay con esto? Es diferente Yo soy el que representa a I Candy Bueno, ¿podrías considerarlo al menos una vez más? No, no puedo Haré de cuenta que esta conversación nunca existió Directora Yu, hay un asunto urgente Debe ir al estudio ahora mismo ¿Qué sucedió ahora? Creo que mi error fue no consultarlo con ambos antes Hablaremos de esto más tarde Vamos ¿Te incomoda estar a solas conmigo? ¿Por qué debería? Porque de veras quiero hacerlo contigo ¿Aún sigues interesada en mí? Bueno, esa no es la única razón Olvídalo No lo haré de todos modos Busca a alguien más Además, parece que Hashin está interesado en ti Así que preferiría que no sepa que te intereso No me gustaría estar en una situación así de complicada Sí ¿Cuándo será la cirugía? ¿Crees que no me preocuparé si no me lo dices? ¿Cuánto cuesta? Les dije que tomara nuestro depósito de garantía Creí que eso no era suficiente Solo preocúpate por ti Siempre dices lo mismo Está bien Iré mañana Mañana debo grabar Me dan escalofríos de solo pensar que Sun Hong Sun Hong se enfadará conmigo ¿Y si le decimos que no grabaremos si no cambian el productor? Tú diles que no Que no podemos trabajar con él Que no encaja con nosotros ¿Y qué hay de nuestro álbum? Podemos esperar un poco más En primer lugar, fue ridículo que asignaran a ese Sun Hong como Productor amenazándonos Si no cumplimos el contrato ¿Acaso él ha hecho algo malo? Ey ¿Estás de su lado porque hiciste la grabación de una sola vez? ¿Acaso Sun Hong nos hizo algo malo en el estudio? Pones a ese bastardo por delante de nosotros ¿Y qué? Es nuestra canción ¿Acaso algún productor cambiará eso? ¿Eso nos matará? Maldito bastardo Suficiente Aunque debamos lanzar el álbum más tarde Díganme, ¿desde cuándo son tan orgullosos? Ya basta ¿Por qué no dejas de incitarlos, eh? Tú eres el mayor problema Maldito ¿A dónde crees que vas ahora? A casa ¡Oye! ¿Crees que la directora Yu te escuchará? Ella lo hizo hasta ahora Necesitamos tiempo para convencerla Ya no tengo tiempo Ya no tengo tiempo Deja de hacer lo que quieres Si eres un líder, entonces empieza a actuar como uno ¿Crees que la directora Yu te escuchará? ¿Crees que la directora Yu te escuchará? Ella lo hizo hasta ahora Necesitamos tiempo para convencerla Ya no tengo tiempo Deja de hacer lo que quieres Si eres un líder, entonces empieza a actuar como uno Sun Hong Hola, Sun Hong ¿Dónde estás? Estoy trabajando Acabo de terminar con una nueva canción Solo eso ¿Hoy? Uh-huh Hoy Ven luego del trabajo Me gustaría que la escuches ¿A dónde voy? A mi estudio de grabación ¿A tu estudio? Vendrás, ¿verdad? Te espero como antes Otra vez Di que quieres en vez de gritar otra vez como un disco rayado Debes poner más sentimiento cuando cantas El Estribillo Otra vez ¿Qué sucede ahora? Ahora hay demasiado sentimiento Suena cursi ¿Puedes bajar el tono? ¿No serás tú el que no tiene sentimiento? La música y la letra son nuestras Entonces Ritmo, volumen, tono Puedes decir lo que quieras de eso Pero solo Ay, Candy conoce estos sentimientos Vamos de nuevo Pero esta vez no me interrumpas ¿Qué te pareció? Fue un buen trabajo ¿A dónde se fue? Él fue a buscar a alguien Ya que no está, te pregunto Es difícil lidiar con él ¿O no? Es tan difícil como su hermana La directora Yu, ¿no lo crees? ¿Hermana? ¿Cómo? ¿No lo sabías? ¿No sabías que ellos son hermanos? Dime cuándo ocurrió esto Desde la presentación de Ay, Candy Intentamos detenerlo Pero los rumores han empezado a circular Y es muy difícil rastrear los mensajes de texto Deberemos contrarrestarlo Nos ocuparemos de esto Prepara una conferencia de prensa Y haz una lista de preguntas Aprovecharemos esta oportunidad Para controlarlos un poco Y organicemos una presentación Vamos ¿Acaso lo disfrutó? ¿De qué hablas? ¿Disfrutó viendo a Sun Hong Fastidiándonos? No me quedó otra alternativa Que aceptarlo a él Ya nadie más quiere producir A jóvenes problemáticos Tal vez fue porque es su hermana ¿Estás así porque somos hermanos? Mis cuestiones personales Nunca interfieren con mi trabajo Al dejar que trabaje con nosotros Interfieren sus emociones Según lo que vi Y hasta ahora No hubo problemas con la grabación ¿Cierto? ¿Tienes problemas con mi hermano? ¿Qué? ¿Romperás el contrato? Así no funciona Las grabaciones están hechas Y solo resta la presentación Eres el líder de Ay, Candy Asume tu responsabilidad de una vez Vea cómo asumo mi responsabilidad ¿Puedes ser responsable de esto? No creas que tú puedes resolverlo todo ¿Qué es esto? ¿No fue suficiente que él te persiguiera Que ahora tú lo persigues? No es así Solo puedes decir que no es así, ¿verdad? ¿Por qué eres tan susceptible? Es solo una amiga que vino a verme Odio las cosas que son complicadas Sé más clara No te vayas Ahora entiendo por qué Me hiciste venir aquí Estoy muy decepcionada Shihiu, ¿qué espera? Dijiste que vendrías Pero no viniste Y te esperé toda la noche No respondes mis llamadas Ni mis mensajes Miro mi teléfono muchas veces Y nunca me llamas ¿Crees que eso es una excusa para esto? Lo sé Puede malinterpretarse Pero no es lo que piensas Estaba apenada Porque lo rechacé Así que vine a verlo Él es mi amigo de la infancia Como los chicos de iCandy Lo son para ti ¿Lo rechazaste? Sí Pero ¿sabes qué? Al menos mi amigo Sun Hong Reconoce nuestra relación Y tú ni siquiera eso ¿De qué hablas? Me dijiste que fuera Clara ¿Pero qué hay de ti? ¿Tus amigos? ¿Qué hay de Wok Yun? ¿Hay alguien de tu entorno Que me conozca un poco a mí? Tú sé más claro Les contaré todo Que tú me gustas Se los diré Pero deja de verte con ese bastardo Es que detesto verte con él Siempre me pregunto por qué ¿Por qué no toman fotos De la vida privada de otros? Tienen la hoja de preguntas y respuestas La directora Yu dijo Que no habrá problemas Si se atienen a lo escrito Está bien ¿Verdad? ¿Desde cuándo escuchamos Lo que nos dice Esa maldita bruja La hermana de Sun Hong? En verdad Lamento mucho El asunto de mi padre Oye Tranquilo No es que no tengamos problemas Pero tú no tienes la culpa De lo que pasa Tienen material Para rumorear sobre nosotros Pero trabajamos mucho En nuestro nuevo sencillo No podemos echar todo a perder ¿Qué les parece Si se atienen A lo que practicamos? ¿Eh? Ay Ay Candy Wake Up Ahora sí Comencemos con las preguntas Por favor Este es su segundo sencillo ¿Por qué eligieron esta canción? Es muy importante para nosotros Porque hicimos la canción juntos Lee Hyun-so ¿Es verdad que tiene planes de ser solista? No, no tengo Si hacemos un álbum completo Entonces sí estaré dispuesto A cantar una canción Haré una pregunta difícil ¿Tienen un tipo de mujer ideal Entre las cantantes? No en particular Pero hace poco Alguien dijo Que era una gran admiradora De nuestra música Es Kim J. Rim Así que la elegiría Como la chica ideal Eran amigos Antes de debutar ¿Cómo solían ser? Es que causamos Algunos problemas Es que éramos Mejores en la música Que peleando ¿Cierto? Verdad ¿Es cierto Que el padre De uno de ustedes Disculpe No se permiten Preguntas sobre los familiares Otra pregunta Por favor Entonces ¿Se puede preguntar Algo sobre un integrante? Sí Con esa pregunta No hay ningún inconveniente Adelante Me gustaría preguntarle A Won Shi Hyuk Dime ¿Tienes novia? ¿Debo contestar Esa pregunta? Entonces ¿Qué hay de esta pregunta? Hay una foto De ti junto a esta joven Saliendo de una casa ¿Viven juntos? Tienes novia ¿Qué? 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 Bueno ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.